Yo siempre le pidiaba un apellido y yo me miraba mal por eso, pero yo decía, bueno, Marielita, te pides por culpa, le mandamos un beso. Marielita, bueno. Claro, entonces teníamos... Nos seguimos poniendo de acuerdo. Exacto, dentro de lo que es ponernos de acuerdo, habíamos dicho que había diferentes etapas. Sí, algunos pasos a seguir. Exacto, los pasos a seguir. Entonces, primero voy a nombrar los pasos y después si quieren buscamos algún ejemplo. Dale, dale, vamos a verlos. Entonces, por ejemplo, yo necesito algo, ¿no? Resolver algo. Entonces, yo, Caro, voy a tener un interés en que algo se haga. Es mi interés o mi inquietud, ¿bien? Entonces, yo eso lo voy a trasladar a alguien, ese interés. Seas vos, sea Lisandro, quien fuera en función de lo que necesito, ¿bien? Entonces, voy a ir a vos y te voy a decir, mira, Sofi, ¿podés hacer tal cosa para mí o me ayudás con esto o con lo otro? Te voy a pedir. Entonces, a partir de ahí, vos me vas a poder decir sí o no. Entonces, desde el momento que vos me decís que sí, vos ahí haces una promesa de hacer algo que yo te estoy pidiendo, sería, ¿no? Pedido, promesa. ¿Ves? Sería un compromiso de que nos vamos a poner de acuerdo en algo y vos lo vas a ejecutar. Claro. ¿Estamos hasta acá? Bien. Está bueno marcar esas palabras. Pedido, promesa. Bien. O hago un pedido a alguien y me dice sí o no. A su vez me puede decir, sí, Caro, pero hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Y ahí renegociamos, sería. Ah, reacordamos bien. Está, claro, está bueno. Yo te digo, bueno, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones, ¿no? Pero a lo mejor yo te digo un horario y a vos no te sirve. Y decís, Caro, yo te digo que sí, pero ¿puede ser a tal hora? Claro. Y ahí yo te digo, ok, Sofi, de acuerdo. Bueno, entonces mañana a tal hora nos encontramos. Lo volvemos a recordar. Parece reiterativo, pero es súper importante chequear esto para que las dos nos vayamos con la misma información. Me da risa porque yo soy muy de hacer eso, pero porque lo tengo en los genes, mi viejo, y yo siempre lo cargaba porque me repetía las cosas, pero ahora, viste, cuando uno es más grande, lo hace y digo, no, igual a papá. Ya te entendí, papá, ¿no? Bueno, y lo hago, viste, una cosa de los genes. Sí, bueno, pero en realidad tiene que ver mucho con la palabra, ¿no? El poder de la palabra y yo te digo que voy, voy, y si no puedo te voy a avisar antes del compromiso. Sofi, ¿sabés qué? No llego o me pasó algo y no pasa nada. El tema que a veces no avisamos o decimos, o mandamos un mensaje. Yo no estoy chequeando si te llegó el mensaje. Y eso no es una comunicación productiva. Es yo cerciorarme de que vos recibiste mi mensaje y decís, ok, Caro, ahí termina. No cuando yo lo tiré o cuando digo, no, creo que no llego. Ah, entonces vemos. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Yo te digo, che, Sofi, ¿querés que vayamos a tomar un café el viernes? Dale. ¿Qué es dale? Ay, pero te juro que pasa mucho esto hoy en la vida. No me da risa porque es verdad. Nos reímos, pero en realidad no hay compromiso. No hay compromiso. Dale, ¿cómo, cuándo y dónde? Si no, no te lo digo. ¿Para qué digo lo que digo? ¿Para qué? ¿Para que vos digas, ay, Caro, ¿va a tomar un café conmigo? ¿Eh? ¿No? Me encantó. Me encantó, me encantó. Yo creo que pasa en la vida real, pero mucho. Y vos te vas a lo mejor, ponele que yo no soy, Caro, soy el que te guste. Vos decís, voy a tomar un café, pero quedamos en dale. ¿Qué es dale? Dale. Pero vos decís, vos sabés que sí, es algo que con mi amor pasa siempre. Che, nos juntamos el sábado en casa. Bueno. Llegó el viernes y vos decís, ¿qué hacemos? Nadie dice nada. Llegó el sábado a la tercita y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Y pasa el sábado. Y el domingo decís, qué boludo, ¿no? Nos juntamos. O sea, no pusimos fecha. Claro, pero no hay que hora. Hay alguien que tiene que activar. Pero eso pasa también. Tiene que activar. Ok, ¿cuándo nos juntamos? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Qué lleva cada uno? ¿Quiénes vienen? Confirmen. No estamos acostumbrados a esas rigurosidades del lenguaje, ¿no? ¿Sí? No es ser mandones, es rigurosidad del lenguaje. Pero lo que pasa es que yo soy muy así, porque me gusta ser organizada. Entonces, por ejemplo, con mis amigas ya, por ejemplo, si ya habíamos dicho en la semana, ya el sábado a la mañana estoy mandando ahí, nos vamos a juntar. Soy muy de hacer eso. Bueno, vos tomás esa promesa de encuentro. Porque soy muy estructurada, pero soy muy así. Me gusta también el compromiso, soy capaz un poco formal. Pero bueno, me gusta eso, la organización. Es ser respetuoso. Eso. Si quedamos en algo, quedamos en algo. Sí, y poder accionar en función de eso. Porque si no, nadie dice nada, nadie hace nada. Entonces, ¿dónde está el compromiso en el vínculo? Pero hoy en día es algo de lo que vos estás marcando. A mí me da risa, pero que a mí me molesta mucho. Y es algo que se da muy a menudo. Es muy habitual. Bueno, empezar a modificar eso. Porque vamos a tener menos conflictos, vamos a ser más operativos con el tiempo y con las cosas. Y no vamos a estar renegando. Ejemplo, ¿qué pasa en una empresa? Vamos a llevarlo a la empresa. Alguien le pide a otra persona que a lo mejor le presente un informe. Lo voy a traer con esto que se ve bien cómo son las condiciones. ¿Me haces un informe? ¿Para cuándo? Le dice el otro. Yo te pido a vos. Sí, Caro, te hago el informe. Ok. ¿Para cuándo, Caro, el informe? Y yo te digo, lo antes posible, Sofí. Ok. ¿Qué es lo antes posible? ¿Qué es lo antes posible? Si vos no me repreguntás y yo no te lo digo, para vos puede ser un mes cuando termines todas tus actividades que estás haciendo. Y a lo mejor para mí era de acá dos horas. Entonces, ¿qué es lo correcto, Sofí? Sí, necesito este informe en tal formato, con tal letra, que tenga esto, esto y esto, para mañana antes de las 17 horas. Exacto. Vos sabés que me estoy acordando porque una vez me pasó eso, de que hay veces que también por parte de un jefe, por decirte, no se da bien las consignas y después capaz que te, o no sé, por decirte, te retan y vos decís, pero vos no me dijiste para cuándo. Claro, y es verdad, eso te obliga también a vos mismo tomarte ese atrevimiento de preguntar también. Re-preguntar todo. Re-preguntar todo. Pero está bien, como vos decís, bueno, hace esto, esto, pero bueno, sí, decime vos ya, fijar para cuándo, qué es lo que hay que hacer, en qué momento lo hago. ¿Por qué no le repregunto al jefe? Después ocurre, es una estrategia. Claro, ¿por qué no le repregunto al jefe? Y por un lado, porque a lo mejor no tengo ganas de hacerlo, o por otro lado, porque si le repregunto no quedaré re tonta, que le pregunto como que no entendí. Sí, eso por un lado, pero también el jefe a veces también es estratégico, que no te dice cuándo, dónde, porque capaz que da la libre interpretación de que vos lo podés hacer en tu tiempo libre, por decirte, un ejemplo. O sea, que va de los dos lados, entonces. También te puede estar midiendo, ¿no? Todo puede ser. El tema es que si vos ya tenés las herramientas, vos las uses. Lisandro, ahora tiene la herramienta y la va a usar. Y así la gente que nos está escuchando también, empezar a aplicar esto. Repreguntar, rechequear. Y si el otro, a mí a veces me dice, me dijo, mamá, tantas preguntas, porque cada cosa voy. Bueno, pero es una manera de evitar malos entendidos y conflictos o enojos. Che, ¿pero qué me dijo? No, pero ¿qué me quiso decir? Y no sé. Y entonces, y te carburás toda una conversación interna de por qué me dijo, que no me dijo, que entonces cuando a lo mejor haciendo una pregunta ya estaba resuelto. Totalmente, totalmente. ¿Te das cuenta? Me siento muy identificada con todos estos ejemplos porque me ha pasado en la vida así, real. Es eso. Ahora te pregunto o te cuento. Vos me vas a hacer el informe, te lo di con todos los requisitos, ¿no? Y vos me dijiste, sí, Caro. Bien. Mañana antes de las 17 quiero el informe. 17.15. El informe no llegó. ¿Qué les parece que habría que hacer? Yo lo despido. No, bueno, hay que analizar. Hay que analizar cómo fue que se dio el mensaje. Bueno, pero si decimos que el mensaje fue bien dado, yo te dije, mire, que te dijeron, mira, Sofía, mañana jueves a las 17 horas tiene que estar el informe. Hasta las 17 horas tiene el informe, ¿viste? Bueno, hasta las 17 horas tengo el informe. Son las 17.15. No pasó nada. Vamos a ver qué pasó. Porque el mensaje fue bien dado. Ahí está, vamos a ver qué pasó. Ahí está. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Sí, pudo haber pasado algo. Primero vamos a revisar si el pedido fue bien hecho. Si están todas. Si fue el pedido bien hecho y si, por ejemplo, no se le dio a hacer otro trabajo en el medio, que no le permitió llegar con el tiempo y entregarlo. Pudo haber pasado alguna situación. Siendo en este caso el jefe de la empresa, tenés que contemplar eso. Bueno, pero hay veces que no se contempla. No, pero a veces no hay un jefe. Conocimiento de causa. Conocimiento de causa. Que hay un jefe, un coordinador, un gerente. Entonces, a veces, bueno, hay varios en el medio. Entonces, cuando no apareció el informe, hay que ir y repreguntar. Sofía, vos y yo acordamos. Habíamos quedado en esto. Esto, esto y esto. ¿Qué pasó? Bien. Y ahí está todo lo que pudo haber sucedido. Puede ser que aparezca la víctima de, no, cabrón, resulta que yo sí, te dije que sí, pero lo que pasa es que no tuve internet. Claro. Escusas, excusas, excusas, excusas. Realmente lo que habrá pasado. Bien. Vos, entonces, mi tarea es decirle, mirá, Sofía, vos te pudieron pasar un montón de situaciones. El tema es por qué no me avisaste a mí con tiempo que no ibas a llegar a presentarme ese informe. Y renegociábamos, ¿sí? El momento de entrega. Claro, exacto. Y ahí es donde también generamos conflictos. Yo estoy creída que vos me lo das, vos no me lo das y no me avisás con tiempo. Entonces, a todos nos pasan cosas. El tema es hacernos responsables entendiendo que hay otro que tiene que ver conmigo y que tiene un acuerdo conmigo, el que voy a perjudicar si yo no hago lo que hay que hacer. O por lo menos no aviso si no puedo. Puede que no me den los tiempos o que pasó un imprevisto. Pudo haber pasado algo. El tema es qué hago con eso. Claro. ¿Está? Uy, me colgué, Caro. Por eso no te dije. No, me colgué nada. Es la responsabilidad. Ahí está. De yo tomar las cartas y decir, bueno, me pasó esto. Entonces, la responsabilidad es clave. El hacernos cargo es clave. Entonces, yo en ese caso voy y te hago a vos un reclamo de que no pasó lo que quedamos que iba a pasar. ¿Bien? Ahora, si yo no te hice el pedido como corresponde. Y te digo, Sofi, mañana quiero un informe antes de las 5. Y no te digo ni la letra, ni cómo, ni vos te pones a hacerlo. Y vos me lo das a tu manera. ¿No? Exacto. Yo te digo, no, Sofi, pero yo lo quería así o lo quería Sau. Y yo, claro, pero vos no me dijiste. Entonces, yo ahí entro no en un reclamo, sino en una queja. Donde yo me quejo de que vos no hiciste lo que supuestamente había que hacer, pero yo no fui clara con vos. Claro. ¿Ven? Ahí están las dos partes. Las diferencias. Las diferencias entre una cosa y otra. Me encantó, me encantó. Interesante, ¿eh? No, el tema de hoy. Después otro día lo reforzamos, si quieren. Está mortal el tema. La verdad que a mí, yo me engancho mucho con esto, pero está muy bueno porque son ejemplos muy claros y que pasan muy todo el tiempo. Es para que la gente también lo aplique en su casa, con los chicos. Che, ¿me ayudás? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Y a qué o no? Díganle cómo, cuándo, dónde, horario. Es clave. Especificar. Especificar todo. O vos buscabas a la nena en la escuela, sí, bueno, pero no decís la hora ni por dónde. Pasa que también tiene que ver con esto de que vivimos también todos al palo, todo rápido y no, es verdad eso, ¿no? No se acuerdan las cosas. Estar presente y entender que hay un otro que también tiene que crecer con nosotros, así que bueno, ojalá sirva. Y también, como vos decís, darle importancia al otro, también escuchar y ver, para poder acordar, ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo, sin que practicar en sus casas a ponernos de acuerdo. Me encanta, la verdad. A chequear. Vamos después otro día a buscarle otra vuelta al tema. Dale, me encantó. Me gustó. Ponernos de acuerdo para cuando. Hay mucho para hablar. Nos ponemos de acuerdo, la verdad que me encantó. Sí, sí, sí. Pero la verdad que sí, nos pusimos de acuerdo al final. Nos pusimos de acuerdo, ¿viste? Trajo la paz, Caro. ¿Viste? Por eso lo llamo tanto a Ánimo. Bueno, dicen que el coach es un facilitador, ¿no? Que genera contextos para que las cosas pasen. Acá estamos. Bueno, cuando haya alguna discusión acá en el grupo de trabajo, la llamamos a Caro. No, nunca, nunca. Siempre nos entendemos. Son divinos, no pasa nada. Ya son más de las 7 de la tarde en toda la República Argentina. Eso no fue otro programa más de Literal.